... Aquí estamos con Luis Aillón, entrenador del Navalcarnero. Bueno, un partido difícil, se sabe que con todo el parón iba a ser complicada la situación. Y al final, ¿esa posición de primer clasificado os ha valido para clasificaros a la final? Sí, nosotros contábamos con esa ventaja de que dos de los tres resultados que se podían darnos nos valían. La incertidumbre de, después de tanto tiempo parados, de esa falta de competición, de ritmo, que no sabíamos cómo íbamos a estar. Delante teníamos un grandísimo rival. Y bueno, creo que hemos iniciado bien partidos, hemos estado muy asentados. En primer tramo de partido hemos tenido una ocasión muy clara, hemos tenido varias llegadas. Creo que nos hemos adaptado rápido, sobre todo, a la situación. Hemos hecho un partido muy completo, se ha visto un equipo muy sobrio, sólido, muy solidario en los esfuerzos. Han hecho muchos metros los chicos. Eso indica que, a pesar de haber estado tanto tiempo parados, esta pretemporada que se ha hecho atípica, pues la han asimilado bien y contento por dar otro pasito más y a esperar el rival mañana. Una temporada típica, antes de entrar en el partido o en el partido de mañana, que también te voy a preguntar cuál de los dos prefieres, hablar de esta temporada atípica que hay un parón, hay un parón tan grande, ¿qué se encuentra el míster y qué se encuentra todo el cuerpo técnico cuando el naval carnero se pone otra vez a entrenar? Bueno, yo creo que lo que más tienes es un sentimiento un poco de incertidumbre, de no saber, incluso se puso en duda que se pudiesen disputar estos play-offs, la forma, cómo, el tiempo, cuándo. Era un clima de mucha incertidumbre, de muchas dudas. Y bueno, pues nosotros lo que hemos intentado es preparar, sobre todo en lo mental, en lo psicológico a los chicos, que si al final se decidía jugar, que teníamos que estar preparados, que teníamos que volver a recuperar las sensaciones, sobre todo que llevamos a cabo en primera vuelta de campeonato, y que a partir de ahí nosotros sabíamos que si éramos nosotros y que competíamos como lo solemos hacer, pues que eso lo íbamos a poner muy difícil al Alcalá y que tendríamos nuestras soluciones para poder superarlo. Bueno, hablamos hoy de un partido sin público, con dos de los equipos que más afición tienen en tercera división, ¿cómo se hace eso para que tanto ver un partido tanto del Navalcarnero como del Alcalá, y que es verdad que ha habido gritos en las gradas, pero no ha habido tanto como si hubiera habido público? Sí, es una situación un poco, los que hemos tenido suerte de vivir otras situaciones, hemos tenido otras experiencias en partidos de playoff, pues yo lo comentaba también con el director deportivo, que es un poco descafeinado, que ese ambiente que se genera, sobre todo cuando te toca jugar de local, con tu afición, con tu gente, con ese clima que se respira la semana previa al partido, en este caso en Navalcarnero, que sí que lo hemos notado, porque paseando por el pueblo y dándote una vuelta, pues veías la plaza engalanada con las banderas, y bueno, al final eso también nos ha llegado, los jugadores sabían que a pesar de no tener público, que no estaban solos, que había mucha gente pendiente de ellos, y yo creo que eso también nos ha reforzado para asumir esta situación con más entereza y sobre todo para confiar en lo que estamos haciendo. Hablando ya del partido, comenzáis, como has dicho, con esa ocasión de Rubén, luego en los últimos minutos a lo mejor os aprieta más el Alcalá, y en esa segunda parte llega el gol, cuando marcáis el gol, en ningún momento me imagino que estaríais pensando que ya estabais clasificados. No, no, para nada, para nada, nosotros sabíamos que en segunda parte ellos iban a tener más necesidad de apretar, de intentar robar más arriba, se iban a descubrir un poco más, y como se ha visto, pues han aparecido más espacio, nosotros hemos, con balón, las veces que hemos sido capaces de enlazar, le hemos dado bastante amplitud, hemos estado cómodos, ya ha aparecido el espacio por dentro, que ha aprovechado muy bien Rubén, y nosotros sabíamos que luego después de eso el Alcalá iba a empujar, iba a apretar, nos lo iba a poner muy, muy difícil, y bueno, yo creo que salvo la ocasión, en el rechace de área, tampoco han tenido ningún acercamiento más. Mister, hemos vuelto ya a un poco normalidad, aunque no sea extensa, voy a ser un poco malo, creo que he sido en la entrevista, bueno, mañana me imagino que intentarás o estar atento a lo que pasa, unión a Darbe, al Corcombe, ¿preferís alguno? O que pase el que tenga que pasar, y al final son 90 minutos la semana que viene, y a ver qué pasa. Va a ser otro partido muy complicado, son dos rivales también muy dignos, que han hecho dos campeonatos muy, muy buenos, y yo lo que prefería es que el navalcalnero estuviese el día 25 otra vez aquí, para poder disputar ese último escalón que nos separa de poder cumplir el objetivo. Muchísimas gracias, Mister, y muchísima suerte. Gracias, a vosotros.